muy buenas bueno vamos a poner la guía de cómo se invoca el golem es muy fácil lo primero tienes que mirar es según si está jugando en solar yo como podéis ver estoy un juego en pc entonces dentro de las opciones tienes que mirar con que invocas el elemento flotante de asignación de habilidades empecéis con la s con la letra s entonces cuando tú has hecho la misión del golem en la letra s se te activa esta habilidad la de golem simplemente la arrastras vale y te la pones en la barra piensa que invocar golem o esqueletos son dos habilidades distintas dos necesitarías dos barritas o sea dos opciones alumnos 2 o el 3 o el 4 que tú quieras en el cual estás usando esas dos habilidades una de las tengas ya los puedes invocar y luego si te metes en mayúsculas c otra vez aquí lo que se le llama el libro de los muertos que si ya digamos que ya puedes seleccionar golems y los has desbloqueado todos pues puedes ponerte el que tú quieras tienes dos características vale que quiero el de sangre o con esta o con esta o quiero el de hierro con esta o con esta el del fondo lo que hace es suprimirte la habilidad y potenciarte a ti o algo así y es una cosa que no he usado pero bueno ya puedes invocar al golem una vez hayas completado la misión adiós